Estamos en la sala y le damos pvp a ver quién se... Y ponemos nosotros Ah, aquí está cayendo gente igual A ver quiénes se animan ¡La pistolita loca! No, a este le falta todavía Pelotón eliminado aquí 3x2 son 4, 4x2 son 6 Dame esto que tú no lo necesitas ¡Gracias!